Las fuerzas de seguridad de Guatemala, junto con autoridades de otros países, lograron desmantelar una red dedicada al tráfico de personas. Las autoridades de Guatemala, El Salvador y México, de forma simultánea, realizaron 55 allanamientos, con el fin de desarticular una estructura de tráfico ilegal de personas. El operativo, observado por Estados Unidos, se llamó Lucero y se giraron 54 órdenes de captura, de las cuales fueron efectivas 34. Según las autoridades, recibieron denuncias desde El Salvador, que en Guatemala se desarrollaba un grupo de coyotes que cobraba de 4 a 7 mil dólares por persona para su traslado a México y luego a Estados Unidos. La estructura que operaba en Ocos, San Marcos, se dedicaba directamente al transporte de personas que venían de estas nacionalidades, es decir, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses. Ellos, pues ingresaban a nuestras fronteras, eran trasladados directamente a Tecún Humán, San Marcos. Posteriormente de ahí, eran trasladados mediante un busito directamente a Ocos. Ahí, por el punto geográfico, por favorecerles en ese sentido, existe un punto ciego en donde la frontera hacia México, o límite fronterizo hacia México, estamos hablando de cinco minutos. Ellos ponían en lanchas, unas lanchas tipo tiburuneras, a 20 personas, las subían a alta mar y navegaban aproximadamente cinco horas hasta llevarlas a Salinas Cruz, México. En ese lugar, eran dejadas y ahí ya era contactado otro grupo que se dedicaba directamente al traslado de estas personas hacia Estados Unidos. Según el primer subsecretario del Ministerio Público, es la primera vez que se logra una coordinación de esta magnitud entre los tres países. También se realizaron diligencias de carácter judicial, donde requerimos el apoyo de autoridades del organismo judicial para poder desarrollar audiencias en forma anticipada en Estados Unidos con víctimas de este grupo criminal. Como parte del operativo, se rescataron a 15 adultos, entre salvadoreños y hondureños, y 12 menores de edad, todos de El Salvador. ¡Gracias por ver el video!